Hola, Kanikosen, el pesquero, es una novela de Takiji Kobasaji, publicada en España por Ático de los Libros, con traducción de Jordi Juste y Shizuko Ono. Se publicó originalmente en 1929 en una revista y luego en forma de libro, para ser prohibida de inmediato, pero no antes de vender 15.000 ejemplares. Su autor moriría dos años después, torturado por la policía. ¿Por qué? Bien, Kanikosen, el pesquero, es considerada la obra maestra de la literatura proletaria japonesa. Una serie de obras que denunciaban la hipocresía y la avaricia del sistema mientras transmitían ideas marxistas. Pero lejos de haber quedado anticuada, la historia contada en Kanikosen sigue siendo de actualidad, hasta el punto de resurgir periódicamente siguiendo los cambios económicos de Japón. Es una novela que explora tensiones sociales muy importantes, sobre todo en la época en que se escribió con su rápida adopción de modelos occidentales. Demuestra una enorme pasión por denunciar y corregir injusticias. Es una novela contundente, efectiva y que deja un tremendo fondo. Y como dije antes, resurge periódicamente. En 2008 volvió a convertirse en Berkseller en Japón. Es también, curiosamente, una obra tremendamente optimista. En cierta forma está obligada a hacerlo. Lo que cuenta es muy sencillo, pero potente. Las duras condiciones de vida de los marineros y operarios de un buque factoría, dedicado al enlatado de cangrejo que faena cerca de Canchaca, en el mar de Ospot. Cada uno de ellos está allí por una razón concreta, ya sea por huir de la pobreza más absoluta, ya sea engañados con promesas de dinero fácil. Pero la novela se esfuerza en presentarlo como un grupo de personas unidas por un sufrimiento compartido y un futuro común. Sometidos al brutal trato del patrón, deben trabajar, literalmente hasta la muerte, por cumplir esta o aquella cuota, bajo la atenta mirada de la marina imperial japonesa, que supuestamente está allí para protegerlos de los rusos, pero que en realidad está para sofocar cualquier posible rebelión. La narración va mostrando cómo se construye poco a poco la sensación de clase social, cómo van tomando conciencia de su condición cada vez más precaria y lo que pueden hacer para resistirse. Muestra cómo se van desarrollando la cohesión y la dinámica del grupo. Incluso, en lo que posiblemente sea el elemento más ingenuo de la obra, muestra la solidaridad entre trabajadores rusos y japoneses. Dije antes que era una muestra de literatura proletaria, porque aparentemente hay que ponerle apellidos a todos. Es, por supuesto, una obra con una intención concreta y que además posee un interés histórico enorme. Está, para empezar, basada en un suceso real de 1926. Pero es también una obra tremendamente efectiva en su descripción del trato brutal y deshumanizador que sufren los pescadores. Es una defensa absoluta de la solidaridad frente a un proceso absoluto de demolición de cuerpos y mente. Incluso, en uno de los mejores momentos, pide solidaridad con aquel que no la tuvo para con otros. Porque reconoce que es también una víctima más del sistema, por mucho poder que antes ejerciese. Su impresionante y gráfica descripción de la vida a bordo del barco viene acompañada de una reflexión sobre la colusión entre el poder político y militar y la avaricia de los dueños del barco. Identifica incluso al nacionalismo como una herramienta más para justificar el aplastamiento de esos hombres. Se les exige sacrificios por su país que su país no parece estar dispuesto a hacer por ellos. Como una excusa más para hacerles trabajar. Hasta la muerte. Pero también es tremendamente optimista, porque en última instancia su mensaje es que las cosas pueden cambiar. Con mayor o menor facilidad. Pero pueden cambiar. Gracias y hasta la próxima.